Hola gente de YouTube, en esta ocasión vamos a estar hablándole a 100 famosos en Instagram Pero del país donde pues donde vivo, Bolivia Vamos a ver si nos contestan, el chat me va a estar ayudando con sugerencias de nombres Y pues a ver, vamos a probar suerte A ver, el primero va a ser Cardamomazos, ok? Bueno, a ver, le vamos a hablar Hola, Carda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo churo? Con la palabra churo yo creo que se va a dar cuenta ya al toque que somos tarijeños Bueno, mira, estoy en directo hablándole a 100 famosos de Bolivia Y bueno, tú fuiste uno de los privilegiados, digamos, para que se sienta especial, ¿ves? Vi que estás emprendiendo un nuevo negocio Y nada, desearte éxitos sin nada más que decir Escribí un testamento completo Sin nada más que decir, me despido Chao, te cuidas, te mando beso, no gay Listo, a ver, a ver, ¿quién más? Ah, falta, falta, Chivito Carrasco Hola, Chivito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo churo? Ando en directo hablándole a 100 famosos de Bolivia Esto lo digo para que entren en el contexto, ¿saben? Porque si no van a decir, ¿quién me está hablando? ¿Por qué me está hablando, no? Y bueno, estoy aquí con el chat Estoy aquí con el chat Y te mandamos saludos ¡Oh! ¡Ojo! Chicos, respondió What the fuck Un abrazo inmenso a todos ¡Oh! Les mando saludos Ok, respondió Chicos, le está mandando un saludito Justo nos respondiste en pleno directo Te traje en un video, le voy a decir Siguiente, el siguiente Acaplex Dale, dale, a ver, acaplex, acaplex Toca acaplex Acaplex Puede ser que responda Porque ya lo etiqueté en una historia Y también respondió ¿Qué le mandaba a Acaplex, no? A ver, contexto, contexto de esto Creo que lo etiqueté en una historia De un video que hice hace tiempo Que era de Buscando a youtubers Pues en Akinator Ahí lo etiqueté y ya respondió Y... Yo le envío esta foto Hola Acaplex Le digamos que estamos en directo Te cuento que estamos en directo Y junto al chat Le estamos hablando A 100 famosos de Bolivia Eso para dar contexto, ok? Si no, pues no entender Por qué le estamos hablando, ¿no? Te enviamos saludos Desde la chura tarija Ahí te banco Con los videos de YouTube A Agodiogo A ver, le hablamos a Agodiogo Hola pa Estamos hablándole a famoso Estamos hablándole a famoso De Bolivia Chat, te manda saludos Le huevo Chat, te manda saludos Listo Siguiente A la página de la U Está buena esa, eh? ¿Sabes que nos responden? Por ahí nos bloquean Ajá, diles imagen El precio de la matrícula No, no Se van a enojar A ver, me bloquean, ¿no? Y yo que soy estudiante de ahí Luego después Bueno, aumentar incluso La matrícula O la mensualidad Te vetaban de la U, ¿eh? Después así Después es vetado Vetado y jamás podía Jamás podía volver a entrar Le podemos hablar No sé, pero Educadamente, ¿saben? Podemos hablar a la página de la U Pero educadamente Diciendo algo No sé, un saludo Que ustedes le manden saludos Y a ver si responden Sería algo chistoso La verdad Publicidad Gracias Spotify Hablemos entonces a la página de la U Puede ser que me lleguen a vetar O algo así, ¿saben? Si te vetan Yo confesaré injusticias De la domina A ver Chicos, lo hagamos Lo hagamos sin miedo Yo creo que Si lo hacemos educadamente No nos tendrían por qué Hacer nada, ¿eh? Hola UPDES Le cuento que ando en directo En Twitch Y estoy con mi chat Escribiéndole a famosos de Bolivia Me sugerieron Hablarles a ustedes Con todo respeto Y nada Le mandamos saludos De parte del chat Y de mí Hasta luego Le hablamos ahí A la U Aquí a H También le escribimos Dice Hola H ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chura? Este saludo ya saben Que es característico De aquí del canal Y con lo churo Ya saben que somos de Tarija Así que tiene doble función Te cuento que estoy en directo En Twitch Hablándole a sinfamosos de Bolivia Y bueno El chat sugirió tu nombre Y bueno Te mandamos saludos Y queríamos felicitarte Por haber ganado En los Twitch Bolivia Awards Y nada Saludos hermano Listo ¿A quién más? Ah, Anabel Anabel Hola Anabel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo churo? Todo el mundo dice Anabel esto Anabel lo otro Pero nadie te dice ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo churo? De parte del chat Y de mí Te enviamos saludos Te veo Desde Que estabas En Chicos Tatión En Chicostation En serio Esto es verdad Esto es verdad Es verdad Lo veía desde De que estaba en Chicostation Incluso Creo que una vez Intenté llamar Para ganarme ese carrito Que tenías pues Respondiendo Una pregunta Creo que era La cosa es que Había un concurso En Chicostation Pues uno tenía que hablar Ahí para ganarse un carrito Era un carrito Plomito Creo que era Bueno no sé Yo una vez llamé Pero Listo ¿A quién más? ¿No se escucha? No puede ser otra vez Hola, 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 hola Hola, hola, hola Chicos me están haciendo asustar ¿Se escucha o no se escucha? No, no, no A ver Esto es broma Se escucha Se escucha Lo estoy viendo aquí Ahora por ustedes Hacerme la broma Yo les voy a hacer una broma A ustedes Ok, a ver Aquí está Bueno, a ver ¿Qué le podemos decir a Rosa Perales? ¿Qué ganas de vivir en Paichu? Hola Rosa Rosita le digo No, creo que suene muy muy atrevido Si le digo Rosita Hola Rosa le digo Hola Rosa María Perales Le decía el nombre completo y apellido Te cuento que estoy en directo Hablándole a famosos de Bolivia Te enviamos un gran saludo El chat dice ¿Qué ganas de vivir en Paichu? Listo Siguiente Abigail Yasmín Ok Aquí está Ella es la reina de Paichu, ¿no? La actual reina de Paichu Dale, hablemos La sigo Hola Abigail Te cuento que estoy en directo Hablándole a 100 famosos de Bolivia Bueno, de parte del chat Te enviamos un saludo y un abrazo Con todo respeto, obviamente Dile que se case conmigo No, eso sería un poquito A Ishi Estrada Aquí está Apreció, apreció ¿Qué le decimos? Hola Ishi Te cuento que estoy en directo En Twitch Hablándole a 100 famosos de Bolivia Y el chat me sugirió tu nombre Me dicen Que bailas muy fachero Le pongamos Y que tienes super outfits Outfits Una palabra que utilizan los de la generación Z Listo Bueno, a ver Siguiente A Evo ¿Quieren que le hablemos a Evo? A Evo no A Evo nos va a perseguir después A Evo Morales Podíamos hablarle a Evo Morales No, a Evo Morales No, chicos No, él nos va a meter una tremenda denuncia Nos va a decir golpista Nos va a decir de todo A Mamani Mamani El de las pinturas Oh, puede ser Oh, tiene muy buenas pinturas la verdad Churitas Están churitas Hola señor Mamani Reeducado, ¿no? Hola señor Mamani ¿Cómo está? Estoy hablándole A 100 famosos de Bolivia Le mandamos un enorme saludo Desde la chura tarija Sus cuadros Son muy churos ¿Listo? ¿Con los esquiles? ¿Con los esquiles? No, aquí capaz que no nos responda Aquí les Plus Guse hablarle a un grande de Bolivia Como Caches Tiene más de 100 millones de subs Uh Es que Pero Cache no nos va No nos va a responder Cache no nos va a responder Dicen que es muy creído Dicen que se hace el alzado De que tiene ahí sus 100 millones No sé Es muy difícil que nos responda ¿Sabes? Sé que no es de Bolivia Pero hablale a Vladimir A Vladimir Putin ¿A Putin? Creo que no tiene A ver Creo que como lo habían Lo habían Putón Creo que como lo habían Vetado de las redes sociales Creo que no tiene No, pero tampoco nos va a entender Habla ruso ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a Putin? Vamos a ver Estrujen, estrujen Por ejemplo Ok, Matamba Hola Matamba ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo churo? Bueno, de parte de mi chat Y de mí Te enviamos un enorme saludo Desde la chura Tarija ¿Listo? ¿A quién más? A Marquina Dale, buena es A Gabriela También le hablemos A Gabriela Ah, mira Él es colega de Twitch También Si le decimos que venimos de Twitch Tal vez nos responda Puede ser ¿A quién más, chicos? ¿A quién más? A la Belencita Santos A ver, aquí está La hablemos, la hablemos Lo va a hacer recontra random Hablarle de esa manera Hola, Belén Te cuento Que estoy en directo Hablándole A 100 famosos De Bolivia De parte Del chat Y de mí Te enviamos Un saludo ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Qué nivel? ¿Quién es qué nivel? Aquí está ¿Quién es? Cumpliendo tus sueños ¡Oh! Es streamer también Así que somos Somos colega, amigo Tienes que responder Le re obligaba a responder Bueno, a ver, hablemos Hola, Kenny ¿Cómo estás? Para que no suene raro Le tenemos que decir Que estamos en directo Bueno, de parte Del chat Y de los que De los que posiblemente Vean este video En Facebook O en YouTube En el futuro Te enviamos un saludo Y un abrazo Y éxitos Dale, dale Listo Ojalá que no se lo tomen raro Y como que es Algo fuera de onda Espero que no Espero en serio que no Después van a estar diciendo ¿Quién me está hablando este? Ok, ¿a quién más? Le hablemos a la reina A la reina del carnaval pasado Pues Nos faltaba ella Estábamos hablándole A las otras reinas Y no a ella Así que está Primero preguntámosle ¿Cómo está? Con educación ¿Cómo estás? Todo bien Todo chulo De parte del chat Y de mí Te enviamos Un gran saludo Y un abrazo Listo ¿A quién más? ¿A quién más? Al Andronico Andronico A ver, a ver Hablemos a Chuño Man Después Andronico Rodríguez Este no Ah no, pero es político También Nos va a meter una demanda Al pocholo Dale al pocholo Pocholo diviso Este no es Este es otro pocholo Pocholo Boliviano Le pongamos ¿Cómo lo busco? ¿Pero tiene insta? ¿Tiene insta el pocholo o no tiene? Pocholo Y su marida le pongo O está con otro nombre Chat ¿Dónde está el original aquí chat? Otro Chicos Me va a dar alergia Alguien está hablando para mí ¿Quién está hablando para mí? Me hicieron estornudar ¿Quién está hablando para mí? ¿Quién más nos falta chat? ¿Quién más nos falta? A Grisel le hablemos A Grisel Grisel Quiroga ¿Le hablamos a Ronico chat? ¿Ya le hablamos a Ronico todavía? Creo que no, ¿no? A él más le hablemos Si no Tiene casi medio millón de seguidores en Instagram TV Joss Dueña de Lagrimoda Actriz Orgullosamente boliviana Perfecto Me sirve Es de Bolivia Hola Señorita Bueno, señora Hola señora Le pondré porque es mi mayor O Doña Grisel Doña Grisel Sonaba como que muy raro Hola señora Grisel ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo chulo? Ay, así es quien hablarle chicos Chicos, chicos Ya sé a quien hablarle Ya sé a quien hablarle Luego, luego le hablamos ¿Ok? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo chulo? De parte del chat Y de mí Le enviamos Un enorme saludo Desde La chura Arija Y listo Y ya Ahora a Ronico Luego le vamos a hablar A un tiktoker Que le está yendo muy bien En Santa Cruz Envía el mensaje Hola Ronico Cuellar Le decía su apellido De parte del chat Y de mí Te enviamos Un enorme Saludo Desde La chura Tarija Te cuidas No, eso suena muy amenazante ¿No? Te cuidas No, suena muy amenazante Como que Te cuidas Ronico Te cuidas ¿No? Saludo directamente Te cuidas Le decía Y sonaba como que Le estaba amenazando Lo estoy aquí en más chat Ya, ya Ya me duele la espalda Mi espalda está toda chueca aquí Ah, ese tiktoker magia Era un tiktoker Al cual pues había ido A Santa Cruz Y no le querían alquilar Lo que es un cuarto Porque decían que los chapacos Son Pues son borrachos Debieron ver ese video Ustedes A ver Un poco chapaco Voy a buscar Y se me sale Pues bien Aquí está Me salió Ya Luis Guerrero Él Él va a ser el último chat Es tarijeño también Hay una probabilidad Que nos responda Perfecto Luis Guerrero 2.0 Amante de la vida Actor, deportista, artista Uh Todo el currículum Aquí en el perfil Hola Chapaquito ¿Qué le decía? Es que así escuché Que le decían en tiktok Hola Luis ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Él sí va a entender La palabra churo Todo churo Te cuento Que estamos En directo Por Twitch Él sí puede decir Que nos responda el chat Porque es de Es de Tarija Así que Tenemos alta probabilidad A ver Directo por Twitch Hablándole A 100 famosos De Bolivia Te enviamos Un enorme Saludo Desde la chura Tarija Te banco Con los videos De tiktok Listo Listo chat Bueno gente Pasaron unos 5 días Desde que le mandamos Los mensajes A los famosos De Bolivia Y pues bueno Ahora les voy a mostrar Las respuestas Como pueden ver Hicimos 4 categorías ¿Ok? Esto para Para que vayan así Como que en un orden Le hablamos Le hablamos a Go Diego Go Gran famoso Aquí de la ciudad De Tarija Reconocido Tenía su propio programa Pues para niños Lo recordarán Era primo De Dora la exploradora Bueno Le hablamos a él Ahora ya está grande Miren Ya es todo un adulto Bueno Le hablamos a él Nos respondió en directo Bien humilde ahí Le dijimos Le mandamos pues ¿Qué onda Diego? Nos respondió Nos mandó un saludo Aquí en directo Al chat Hola pa Estamos hablando Hola famosos de Bolivia El chat te manda saludos Humildad Saludos chat Bankenaguz Forever Se jubiló Porque se lastimó la rodilla Bueno Este es el primer famoso Segundo Segundo De la categoría De amigos Conocidos O amigos de amigos Ishi Estrada También gran famosa De aquí De la ciudad De Tarija De una recapa para bailar Tiene outfits muy chidos Ella también nos respondió en directo Le mandamos Hola Ishi Te cuento que estoy en directo En Twitch Hablándole a 100 famosos de Bolivia Y el chat Me sugirió tu nombre En el chat Dice que bailas muy fachero Y que tienes super outfit Y pues nos respondió Ahí bien humilde A Ishi Nos dijo Mil gracias Que buenísimo Me encanta la idea Le dije Dale gracias a vos Saldrás en un video Y me dijo que le muestre Bueno Ahora estamos grabando El video Que lo voy a editar Lo voy a subir el día domingo Tal vez Ahí ya le dije Dale dale Bueno Ella es Ishi Estrada Segunda famosa Vamos con el tercero O con la tercera famosa Que respondió María Belén Ella también respondió en directo Ojo ahí La humildad Siempre la humildad Por delante Ya saben Primero Primero la presentación Como hicimos con todos María Belén Es una chica fitness Compañera de universidad Y bueno Le dijimos Hola Belén Te cuento que estoy en directo Hablándole a 100 famosos De Bolivia Y el chat Subió tu nombre Y nada Del parte del chat Te mandamos un saludo También modelo Oh también modelo Ok ok Me faltó modelo Es chica fitness Es compañera de universidad Modelo Que más Me falta algo más Bueno respondió Hola Gus Que lindo Saludos a ti Y a todo tu chat Ella también nos envió Les envió un saludo A todo el chat Así que viene ahí Romilde Hola gracias por responder Saldrás en un video Junto a todas las personas Que respondieron Si te parece bien Claro está Y dijo Claro Gus Un gusto para mi Y le dije Dale dale Pronto sale el video Dentro de una semana aproximadamente Y bueno Ahí está María Belén Otra de las famosas Que respondieron Y ahora Vamos con uno Que es Que yo La verdad No tenía tantas ganas De hablarle Porque tal vez Me iban a hacer un Tal vez me iban a pensar Que es algo broma Que es una broma Y pues tal vez Me iban a petar De la universidad Y bueno Pero le hablamos Ahí todo chill Con educación También Y la OPDES Le hablamos Así Le dijimos Hola OPDES Le cuento que ando en directo En Twitch Y estoy con mi chat Escribiéndole a famosos De Bolivia Y me sugirieron Hablarles a ustedes Con todo respeto Ahí con todo respeto Para que Para que No crean que es broma Y nada Le mandamos saludos De parte del chat Y de mi Hasta luego Ellos no nos respondieron Como tal un mensaje Solamente nos dieron Un corazoncito azul Y nada Eso indica que leyeron Pues los mensajes Y que les gustó Lo que le dijimos Bueno Grande OPDES Río Humilde Gracias por no vetarme Ellos son Pues los Los de la categoría Amigos conocidos Y amigos de amigos ¿Ok? Siguiente categoría Las reinas Del carnaval Chapaco También en el chat Me sugirieron Que le hable a las reinas Y bueno También lo hicimos en directo Y la primera reina A la cual le hablamos Es Elizabeth Flores La actual reina Del carnaval Chapaco O sea De la ciudad ¿Vale? Y bueno Ella también Nos respondió en directo Grande ahí Elizabeth La humildad por delante Como siempre Bueno a ver Le dijimos Hola Elizabeth ¿Cómo estás? Todo bien Todo chulo Te cuento que estoy en directo Hablándole a 100 famosos De Bolivia Y bueno De parte del chat Y de mí Te enviamos un gran saludo Y un abrazo Y respondió Nos dijo Muchas gracias Saludos cordiales Para todos Chat Les conseguí saludos De la actual reina Del carnaval Chapaco Eso se merece un like Minimamente Bueno Nos mandó un saludo Y nosotros le dijimos Pues muchas gracias A ti Elizabeth Y bueno La primera reina Del carnaval Que contestó Grande ahí Elizabeth Ok La siguiente reina Del carnaval Chapaco Es Abigail Yasmín Ok Con ella pasó algo Algo curioso Ok Con ella pasó algo curioso Y lo curioso O lo raro O lo malo Es que le hablamos Y nos dejó en visto Ok Nos dejó en visto Lo leyó Pero nos dejó en visto ¿Qué pasó ahí Abigail? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Las otras reinas Se contestaron Las otras reinas Se dieron un tiempito Ahí de contestar Y Abigail No sé ¿Qué pasó Abigail? Ya tenía esperanzas en vos No Mi crush Pero no nos contestó Nos dejó en visto Para lo peor Miren aquí Visto el lunes Eh ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No No Yo confiaba en ti El chat confiaba en ti Bueno Lamentablemente No nos respondió Nos dejó en visto Y bueno Le tiene miedo a la fama Ah Puede ser Hay gente Hay gente Que no le gusta mucho Este tipo de cosas Ok Y por ese lado Es inentendible Tal vez fue eso Tal vez fue eso Pero bueno Siguiente Famosa Rosa Perales Ok Siguiente Reina Bueno En este caso Ex reina Del carnaval chapaco Del área rural Es verdad Bueno Ella si respondió Ok Si respondió Le dijimos Hola Rosa Te cuento Que estoy en directo Hablándole a famosos De Bolivia Y el chat Sugeyó tu nombre Te enviamos un gran saludo Y el chat dice Que ganas de vivir en Paicho Y bueno Le causó gracia Le hicimos reír A la reina A la ex reina Y dijo Gracias Gracias a ti por responder Por cierto Estoy haciendo un video Para youtube Mostrando a todos Los que respondieron Y bueno Ella dijo Le pregunté Si quería salir Obviamente Ella dijo Claro Gracias Perfecto Y nada Nos respondió Bien ahí Rosa Perales Bien ahí Te ganaste El amor De toda la ciudad Aunque ya Ya eras Reconocida Y re querida Por todos Los de la ciudad Por la Por humildad Justamente Y bueno Ahora Eres Una de las ex reinas Más queridas Todavía Mucho más Incluso Bueno chicos Ellos serían Pues todos Los que respondieron En cuestión De las reinas Del carnaval chapaco Entonces Siguiente Categoría Creadores de contenido Youtubers Tiktokers Hay conductores De televisión Y no sé Que otro Creador de contenido Más hay Es que habían tantos Tantas cosas Y decidí meter A todos aquí Y de entre Pues lo que respondieron Están los siguientes Yo sé que este Les va a gustar Ok Primer famoso De esta sección De creadores de contenido En general Tenemos a Luis Guerrero Ok Él es Luis Guerrero Bueno Un chapaco Que la está rompiendo En tiktok Le hablamos a él Y bueno Nos respondió Le dijimos Hola Luis ¿Cómo estás? Todo bien Todo churo Le dijimos Churo ahí Para que entienda Que somos tarijeños Igual que él Te cuento Que estamos En directo Por Twitch Hablándole a 100 famosos De Bolivia Te enviamos Un enorme saludo Desde la chura Tarija Le dijimos Ok Ahí te banco Con los videos De tiktok Y eso es verdad A veces Cuando estoy en tiktok Ahí veo Veo sus tiktok Después respondió Dijo Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias A ti por responder Saldrás en un video Para youtube Junto a Todo lo que respondieron Y dijo Perfecto Seguimos hablando Ahí un ratito más Que esto fue el día domingo Ojo Bueno Luis Guerrero Ahí bien humilde Gracias por contestar El siguiente famoso Es Kenny Ok Kenny Lo sugirieron aquí En el chat El grande El grande El Kenny Incluso nos etiquetó En una historia Lo sugirió Diego Todos los créditos A Diego Por sugerirlo Es un creador De contenido también De aquí de la ciudad Tarija Por lo que tengo entendido Y es re buena onda También nos respondió Y dijimos Hola Kenny ¿Cómo estás? Todo bien Todo churo Te cuento que estoy en directo En Twitch Hablándole a 100 famosos De Bolivia Y el chat Me sugirió tu nombre De parte del chat Y de todos Los que vean Este video en el futuro Te enviamos un saludo Y un abrazo Y el Kenny Nos respondió Bien ahí Nos dijo Hola muchas gracias Que emoción Un saludo para ti Y el chat A todos los que vean El video Uso Grande Kenny Gracias por contestar Saldrás en el video Junto a todos los que contestaron Después nos etiquetó Puede ser una historia A Diego y a mi Y dijo Muchas gracias Suerte que tengas un bonito día Ambos nos deseamos Un bonito día Y ahí Grande Kenny Gracias por contestar El siguiente Famoso Ok Es Ronico Y que pasó con Ronico Pues No miren Miren lo que pasó con Ronico Le hablamos ahí Todo bien Dijimos Hola Ronico Como estás Te cuento que ando en directo Por Twitch Hablándole a 100 famosos De Bolivia De parte del chat Y de mí Te enviamos un enorme saludo Desde la chura Tarija Y que hizo Ronico Nos dejó en visto No Que pasó ahí Ronico Que pasó Te tenía más confianza Tenía más esperanza en vos Como te vas a perder Esta oportunidad De salir en uno de los videos O en el directo Del futuro streamer Número uno de Bolivia Ya Bueno Nos dejó en visto Si lo leyó Pero eso No Nos leyó Pero nos dejó en visto Al menos un corazoncito Como hizo la OPDES Un corazoncito Y ya Vamos con el siguiente famoso Bueno El siguiente famoso Chivito Carrasco Yo sé que a él lo conocen un montón Incluso No solo en Tarija ¿No? En toda Bolivia Es que Chivito que después Es Creo que es cantante Es tiktoker Es youtuber Creo Tiene un perrito Su perrito Futuro actor de Netflix Hace comerciales y todo Es de todo Chivito Es de todo Y pues bueno Le hablamos en directo Y Chivito nos respondió Justamente en pleno directo Le dijimos Hola Chivito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chulo? Dijo Hola Hola Y nos respondió Un abrazo inmenso a todos Chicos Le conseguimos ahí Un saludito De Chivito Carrasco Para todos ustedes Le dijimos Gracias Con gustazo Pásenla Churísimo Justo nos respondiste En pleno directo Le dije Saldrás en un video Dale Muchas gracias Chivito Mucha suerte Nos dijo Y bueno Le enviamos ahí Su respectivo corazoncito El otro día lo vi A Chivito Palanja en el Vallecito A ver Vamos Vamos a continuar Con el siguiente Famoso Caplex Yo sé que a él lo conocen Es uno de los youtubers Más grandes De Bolivia Hace videos muy buenos De viajes De pues todo lo que tenga que ver Con Bolivia Incluso salió de viaje A otros países Como Perú Creo que fue al Machu Picchu Incluso Ese es más o menos El tipo de videos Que él hace Últimamente creo que estuvo En el Carnaval de Oruro Y pues bueno Le hablamos a Caplex Y Caplex también Nos respondió en pleno directo Muy buena onda Caplex Le dijimos Hola Caplex Te cuento que estamos en directo Y junto al chat Le estamos hablando A 100 famosos de Bolivia Te enviamos un saludo Desde la Chura Tarija Y nada Un abrazo a la distancia Y te banco con los videos de YouTube Y nos respondió en directo Ustedes ya sabían Ya sabían La respuesta de él Si estuvieron Si estuvieron en el anterior directo Y bueno Aquí lo estamos mostrando igual Para el video A ver Nos dijo Hola brother Saludos desde Sucre Se nota que estaba en Sucre En ese momento Le dije Le respondí Dale esos ojos grandes Saldrás en el video De parte del chat Y de mi Muchas gracias Le dije Y nada Tenemos ahí la respuesta de Caplex Un grande Caplex también Grande YouTuber Te banco ahí en los videos de YouTube Y es verdad Desde hace muchos años ya Siguiente famoso H Show Otro de los YouTubers más grandes De Bolivia Ok Muchos lo han de conocer Incluso ganó Ganó uno de los premios De Twitch Bolivia Award Y bueno Le hablamos a H Show Él sí respondió Unos días después No respondió en el directo Le dijimos Hola H ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chulo? Te cuento que estoy en directo En Twitch Hablándole a 100 famosos de Bolivia Y bueno El chat sugirió tu nombre Y bueno Te mandamos saludos Y queríamos felicitarte Por haber ganado En los Twitch Bolivia Award Y nada Saludos hermano Y ahora verán su respuesta Dijo Súper hermano Saludos Ay no 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 Es más arriba La respuesta Aquí está Aquí está Este va primero Este va primero Había como que Un mal orden ahí Y bueno Nos respondió el día martes Esto lo mandamos el día domingo Creo Lo mandamos el día domingo Y nos respondió el día martes Pero al menos respondió Ok Dijo Ey pana Mil gracias por los buenos deseos Igual a ti Te deseo mucho éxito En todas tus metas Y saludos para el chat Chicos Les conseguimos un saludo Para ustedes De parte de H Show Ahí tienen Grande H Te ganaste el cariño De todo el chat ¿Qué están diciendo Aquí en el chat De ustedes chicos? Están diciendo aquí En el chat chicos Les estoy consiguiendo Un saludo de H Y ustedes hablando De las hediondas Les dijimos que iba a salir En el video Dijo Súper hermano Saludos a todos Los de YouTube Igual entonces Cuando esté el video Lo pasas por aquí Así lo veo Saludos panita Y mucho éxito Grande ahí Y bueno nada Grande H Gracias por responder Él creo que es el último Famoso de la categoría De creador de contenido Si Y vamos ahora Con la última categoría Ok Bueno aquí en músicos Tenemos a Tenemos chicos Respuesta de Gran Matamba Le dijimos Hola Matamba ¿Cómo estás? Todo bien Todo chulo Te cuento que estoy en directo Hablándole a 100 famosos De Bolivia Y bueno De parte de mi chat De mi chai Le escribí No puede ser De mi chai Bueno Él debió entender chat Ok Espero que sí Bueno de parte de mi chat Y de mí Te enviamos Y te neviamos No puede ser No puede ser Que lo haya escrito Así Con falta de ortografía Matamba Pero bueno Ya fue Chat ¿Por qué no me dijeron Que estaba mal? Lo hubiera corregido Y de mí Te enviamos un enorme saludo Desde la chura tarija Y bueno Ahí pueden ver Que nos respondió Con corazoncitos Eso quiere decir Que lo leyó Y nos respondió Unas manitas Ahí en forma De gracias Creo que yo Que es gracias ¿No? Bueno Eso quiere decir Que leyó el mensaje Y al menos respondió Con unas manitas Al menos Al menos respondió ¿No? Como otros ¿No? Guiño Guiño Sonico Y bueno Grande Matamba Grande Gracias por responder Y pues nada Estos fueron todas Las respuestas chicos